De desafío. This meeting is being recorded. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Con frío. Con frío, bueno. Ahora se puso fresco porque, va, no sé, ¿dónde estás vos? Cerquita de Sierra de la Ventana. Sí, ayer un día espectacular, pero hoy un día helado y llovizna. Mirá. Bueno, acá se está nublando. Me parece. Acá se está nublando. Acá se está nublando. Qué linda zona, Sierra de la Ventana. Cómo me gustó. Hace poco pasé. Es muy lindo. Es muy lindo. Yo no conozco, pero tengo que ir. Sí, tenés que ir, Cintia. Sí, es muy lindo. Me dijeron que es hermoso y a mí que me encanta viajar, así que voy a andar por allí. Sí. Bueno, avisa. Hay una señora de desafíos, uno del primero, del primer desafío, que ella es de Sierra de la Ventana. No, hay una de Sierra de la Ventana y el otro es parecido. ¿Cómo se llama? Villa Ventana. Villa Ventana. Ella es de ahí, de Villa Ventana. Que también me dijeron que es bonito. A mí me gusta más Villa que Sierra, es más agreste. Ah, mirá. No hay calles de asfalto, es más natural. Ah, mirá. Qué lindo. Mirá, mirá. Así que bueno, tendré que ir. Tendré que ir a visitar. Más vale. Muy, muy bien. Bueno, tenemos entonces esta semana el Tangram, ¿sí? Después tenemos una nueva tarea que se va a ir también esta semana, ¿sí? Hola Cris, ahí te estoy viendo. No, perdón, perdón, yo no quería interrumpir. Hola, ¿qué tal? Hablando de Tangram, haciendo Zapping el otro día en una serie, había dos mujeres, en una mesa, cada una con sus pichas, y un masito de cartas, por llamarlo así, pero cuando daban vuelta eran las figuras, digamos, en negro. No tenían ni encantación, no decía pájaro, no decía pato, no decía nada. Ese debe ser el juego verdadero. Claro, ese juego es el que hacían los chinos, ¿viste? Entonces se juntaban cada uno. En internet es todo para hacerlo. Y es dificilísimo para hacerlo así, en negro. Es muy difícil. Aparte, sin decirte que es un juego en la cara. Sí, es muy difícil. Cosas de chinos. Y hay aplicaciones, ¿no? Tenés la aplicación que, por ejemplo, vos vas agarrando la pieza y la vas tratando de colocarlo. Fíjense ustedes que para armar, acá está el tango, que para armar después, incluso para armar el cuadrado mismo, si ustedes lo desarman, si no tienen el original, no tienen como para copiar, también es difícil. Déjenle a alguien que no sepa que arma el cuadradito. Yo copié todo, ¿eh? Hay que sacarle una foto. Yo copié todo, pero copié todo. Hay un juego de mesa para chicos que es, lo tengo y no lo puedo encontrar, lo había comprado para mis nietos cuando eran más chicos. Y vienen las láminas con figuras sugeridas, primero con las divisiones, como para que pongan las piezas sobre la figura. Y después viene la figura sin las divisiones, y es dificilísimo armar otra figura, ¿no? Sin marcar la pieza, va en cada lado. Y es realmente complicado. Sí, sí. Es complicado, pero es desafiante. Sí, era precioso. Pasábamos horas jugando a eso. Está bueno. Por eso, bueno, lo que hacían los chinos era justamente eso. Se reunían, mostraban la silueta, y ahí jugaban, ¿no? Y se les pasaban un montón de tiempo jugando. Jugando. Así que, bueno. Sí, sí, sí. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, Rosalía, también. Bueno, nosotros hoy tenemos una clase cortita, así que vamos a jugar. El jueves se va a ir una nueva tarea semanal. En esta tarea semanal no van a tener que recortar. No van a tener que hacer cálculos, tampoco. Vamos a ver de qué se trata. Sí, les sugiero que el que no tiene goma se compre. El que no tiene lápiz se compre. Vamos a ver de qué se trata. Esa hay error, seguro. Sí, no sé, no sé. Está copada, a mí me gusta, es entretenida. No es para tirar y enojarse como el juego del 15, ¿viste? Que te desesperaba o te enviciaba. No, no es así. Pero sí es desafiante. Es desafiante. Así que, bueno. Eso va a ser el día jueves. No les voy a contar ni el nombre, porque sé que lo van a buscar. Así que ni eso se me diga. Pero vamos a jugar. Vamos a jugar porque tenemos poquito tiempo hoy y tengo, obviamente, unos juegos para ustedes. Vamos con este primer juego. Vamos a ver qué se les ocurre. No sé si hicimos algo parecido. Me parece que no. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Colores. Colores. Dice, asigna un número a cada color. ¿Se cortó? No sé, se desconectó un segundo mi internet, capaz. Bueno, acá estoy de vuelta. Decía, asigna a cada número, a cada color, perdón. Un número a cada color para obtener como resultado una suma aritmética válida. ¿Sí? Ven que acá tengo diferentes colores. Yo no sé de qué color lo ven ustedes, pero yo voy a decir, por ejemplo, que este es rojo, verde, azul y amarillo. Abajo tengo azul, amarillo y negro. Bueno, después tengo un marrón o naranja, depende cómo lo vean, un celeste, un negro, otro negro y un rosa. ¿Sí? Son dos, o sea, son dos números. Uno es de cuatro cifras y el otro es de tres cifras y se están sumando. ¿Qué sé yo? Cinco mil doscientos once. Estoy poniendo cualquier número. ¿Sí? La suma común. ¿Viste? La suma que hacemos nosotros. Otro siete más uno, ocho, ocho más uno, nueve. Perdón, pero el amarillo puede valer distinto. No, el amarillo vale cuatro. ¿Y el negro tiene que valer lo mismo? Los negros, claro, cada color vale lo mismo. Así como el amarillo vale cuatro, el negro tiene que valer otro número. El azul también, el mismo número, o sea, si este azul vale dos, este otro también. ¿Sí? Sí. Y bueno, tienen que sumar, y fíjense que el resultado tiene una, dos, tres, cuatro, cinco cifras. Piensen. ¿Cómo logro sumar dos números? Uno de cuatro cifras, uno de tres cifras, y que el resultado me quede cinco cifras. Algo tiene que pasar por ahí cuando yo sumo. ¿Sí? ¿Vieron la suma? Doy esta ayudita y ya dejo de hablar. ¿Vieron que cuando yo sumo, por ejemplo, siete más seis? Mejor voy a poner diecisiete más seis. ¿Sí? Uno suma y dice siete más seis es ¿cuánto? Trece. Trece. Pongo el tres y me llevo uno, ¿sí? Entonces acá, este me llevo, en esta cuentita también es válido, ¿eh? Se los digo como ayudita. No, claro. Lo que pasa es que te tenés que llevar, por ejemplo, el rojo tendría que ser un número alto, un nueve, para que se transforme en una, en una dos cifras. Ahí está. Bueno, ahí está. Con esa ayudita que se dieron y que nos dimos, comiencen a realizar este juego. Yo, los voy a silenciar. Tranqui, ojo que. Ay, perdón, te silencié. No sé, Mirta, ¿qué me querías decir? Si me querías decir algo, Mirta. Perdón, pensé que era el que estaba mostrando el que íbamos a jugar el juego. Es para ahora este. No, este es para ahora. Ah, bueno, bueno. Este es para ahora. Ah, lo que sí les digo, tranqui, no se apuren, porque hay que ir probando, ¿sí? Hay que ir probando y por ahí sale el rápido o por ahí no. Así que tranqui. Yo los voy a silenciar y les mando por WhatsApp también. Nos quedamos acá, no nos vamos al grupo. Ahí se los envío. Mientras, me voy a ir a buscar mis lentes que los dejé en la cartera, porque se los llevé a la doctora para mostrarles. Parabéns. Muy bien, Rosalía, qué ágil. No quiere decir que esté bien. No sé, revisalo. Igual ahora vas a esperar conmigo aún, porque vamos a esperar un rato. No, ahora lo revisé. Dale. Muy bien, Luz. No, 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 no. ¿Dónde es otro? ¿Dónde es otro? Entonces, ¿sí? No, me equivoqué. Bueno. Me equivoqué. Me equivoqué. No hay ningún problema. Muy bien, Luz. Bajé la mano. Bajé, bajarla más. No, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. No hay problema, revisen. No hay problema. Está bien. ¿Hay una sola cuenta, Cintia? Mira, hasta ahora, sí. Hasta ahora yo no descubrí otra. Capaz que ustedes descubren. Y los negros tienen que ser los dos iguales abajo. Claro, este es el tema. Eso complica. Exactamente. No hay problema. Gracias. Habit. No hay problema. Ya. Obva. No hay problema. Bien. Gracias. Gracias. Muy bien, Marta también, Claudita, Guille. Gracias. 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 Bueno, dos minutos. No es que los quiera apurar, pero estamos con poco tiempo. Así hacemos otro juego. Dos minutos. Gracias. 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 No, 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 yo digo distintos colores, el mismo número no puede ser. No, no. Bien, o sea que está mal lo que dice. Está complicado. Está complicado. Bueno, a ver, basta para mí, basta para todos. Ejercicio difícil y sí, un poquito. A ver, Guillermina. Bueno, activá tu micrófono, Guille. Está silenciada. El resultado me dio 10.226. Bien, 10.226. 26. El rojo es el 9. El rojo es 9. Bien. El verde es un 3. 3. El azul un 8. 8. Bueno, el amarillo es 4, ya lo teníamos. El negro es un 2. 2. El lila es un 6. Y ahí tenemos las respuestas, ¿no? Muy bien. Sí. 4 y 2, 6. 8 y 4, 12. Me llevo 1. 3 más 1 que me llevé son 4. Y 8, 12. Me vuelvo a llevar 1. 9 y 1, 10. Perfecto. No lo puedo creer. Claudia y Cristina lo hicieron así. Sí, a mí me dio igual. No lo puedo creer. Me aplaudo. ¿Por qué no lo podés creer? Muy bien, muy bien. Estaba complicadito. Y sí, por lo general, uno empieza por esta parte, ¿no? No, empezar. Claro. Y quiere llevarse uno. Quiere llevarse uno sí o sí. O sea, sabemos que nos tenemos que llevar algo para que me dé este número. Pero lo hacemos mal. Por ahí ponemos un número mayor a 5 en el negro, ¿no? Y ahí empezamos y no nos da. Muy bien. Después vuelvan a hacerlo. Quienes no les salió, vuelvan a hacerlo sin mirar la respuesta. A ver qué pasa. Bueno, seguimos. Vamos con otro. A ver acá. Estas palabras están relacionadas entre sí. Lo que ustedes tienen que encontrar, ¿cuál es la razón que las relaciona? ¿Qué es lo que las relaciona? ¿Qué tienen esas palabras que se pueden relacionar entre sí? Entre todas. Todas. Todas tienen una relación, vamos a decirlo. A ver, ahí se los mando por WhatsApp. selbst. Entonces, vas a decirlo. Bien. Gracias. Hay algo que vos decís, bueno, las palabras se relacionan por este motivo. Está bien, gracias. Lo que se les ocurra. Ahí en la consigna que yo les puse en el WhatsApp dice que las palabras esconden algo en común, puede descubrir qué es lo que las une. Ahí fue con un poquito de ayudita. Muy bien, Gustavo. Gracias. 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 A ver. ¿Qué tienen todas estas palabras que las relacionan entre sí? Las notas musicales. Las notas musicales. Muy bien. Y acá sí puedo decir. Lo que decía Gustavo también. La relación que tienen entre sí es que todas. Está bien lo que él dijo también. Todas tienen otra palabra dentro de ella. Incluso algunas tienen más de una palabra. Exacto. ¿Sí? Claro. Tienen más incluso. Resolver tiene tres. Resolver tiene tres. Resolver tiene tres. Claro. Sí. Tienen. Y ensalada tiene sal. Puedo decir sal. Salada. En. Sí. Da. También. Este. Resina. Puedo decir res. Sin. También. Dos. Sí. Hay varias. Reina. Del lado. Mirá vos. ¿En dónde? No. En resina. Reina. Me quedé. No, no. No porque. Reina. Ya ahí tendría que estar sacándola. Saltear. Está bien. Claro. Sí, sí, sí. No, no lo enganché de ningún lado yo este. Bueno. Igual era. Pensamiento lateral acá. Totalmente. Ver las notas musicales dentro de las palabras es pensamiento lateral. Bueno. Dejo de compartir. Vamos con otro. Vamos que hay poco tiempo y queremos jugar mucho. Uy, se puso todo oscuro acá. Está llovinando. ¿En dónde vivís? Bella Vista, Gran Buenos Aires. En Moreno llueve fuerte. En Moreno llueve fuerte. Bueno, compartimos clima. Acá llueve. ¿En Moreno llueve muy fuerte? ¿En Moreno llueve muy fuerte? Bastante. No muy fuerte, pero más que una llovina. Llueve bastante. En el 6 está preparando. Hay mucho viento. Ya va, ya va a llegar. Ya va a llegar, sí. Sí. Acá está todo negro, así que no llueve, pero se va a alargar seguramente. ¿Estaba pronosticado lluvia? Sí. Sí, sí. Sí, para hoy. A las 4 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde estaba pronosticado. Bueno, a ver este ejercicio. No me acuerdo si lo hicimos, pero se los doy igual. No, Fili, creo que no. No, no, no. No me acuerdo. Algún parecido, capaz. Sí, alguno parecido. Muy bien. Acá les muestro cómo llueve. Bueno. Tengo que... Ah, mirá. Está lloviendo de verdad. Está lloviendo. Empezó a llover. Mirá. ¿En dónde es eso? De llavista. Con Urbano. Sí, no, no. Se prendieron las luces. Claro, porque se oscureció todo. Bien. Bueno. Que se vaya a Córdoba la lluvia. Es donde se hace falta. Ay, sí. Que se vaya para aquellos lados. Bueno. Acá está el jueguito. Entonces, tienen que descubrir qué número le corresponde a ese lado del... ¿Qué figura es esta? Un hexágono, puede ser. Un hexágono. Un hexágono. No, no. Octógono. 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 Bien. Bien, Alicia. Ya. Muy bien. Ah, bueno. Octógono. Octógono. Eh, los... de verdad, de verdad lo resolviste. Sí, lo resolví. Ya te puedo. Bueno, igual tranquila. Ahí se los mando al WhatsApp, que todavía no se los mandé. A ver. A ver. A ver. A ver. Decime Alicia. ¿Cuál es la respuesta para vos? Para mí es 36. 36. Muy bien. ¿Por qué? Porque me di cuenta que, por ejemplo, 7 por 3 es 21, 4 por 7 es 28, 4 por 12 es 48 y 3 por 12 es 36. Bien, los lados se multiplicaban y te daba el del medio. Claro. Muy, muy bien. Dejo de compartir. A ver, pregunto, ¿y si quiero averiguar el 12? ¿Y si quieres qué? Si quiero averiguar el 12, ¿se puede hacer de alguna forma? Y restando, ¿no? 36 menos 2, no, más 12. Sumando, 36 más 12. 48. Yo quiero averiguar este. Imaginemos que este no está ahora. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo lo averiguo? ¿Se puede? ¿No se puede? No. Sí, se puede. 3 por 4. 3 por 3. 4 por 3 es 12. Bueno, me daría ahí, ¿no? No, para mí es un número que multiplicado por 4 es 48. Claro. Entonces es 12. Sí. Está medio difícil. O sea, por ahora vemos que sirve para la... Para la... Sí. O dividiendo. Pero no, la única forma sería restando los dos y no tiene... Que cambia la regla. Cambia la regla. Sería otra regla. No se cumple la misma. No. Si fuera 48 dividido 4, 28 dividido 7. Por diferencia, a ver si por diferencia digo... 28 y 21, ¿de diferencia tiene 7? 7. Sí. Ah, bien. Pregunto, hasta acá coincide esta diferencia, ¿no? Claro. 48 y 36, ¿de diferencia tienen 12? 12, sí. Ah, mirá. Hasta ahora va. Pero ¿y 28 y 48? No. No. Ahí no, no, ¿no? Pero sí, sumando 4 más 3 da 7. 4 más 3 da 7. Mirá vos, cuántas analistas. La única... Bien, 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 bueno. Bueno, nada, ni probábamos, ¿viste? Probábamos. Sí, sí. Vamos con otro. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esta es una secuencia, una sucesión. Me parece que no la vimos. Vimos algo parecido. Vimos parecidos. Parecidos. Era... Ahí se los mando. Se largó la lluvia acá en mi casa. O no, un ringan. Bueno. Menos mal que vine, que llegué antes de la lluvia, porque no me había llevado para agua. Ah, ¿viste? Ahí dice que le sacó el zoom. Viste que el zoom está funcionando raro. 4, 14, 15, 24, 24, 48 y 6, 154, 108. ¿Creen que los ve a silenciar? Sí, sí. Un ratito. Ahí está. Sí, sí. Gracias. Sí. 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 Gracias. ¿Cómo hago para llegar del 4 al 10, del 10 al 24, del 24 al 54, del 54 al 116 y después? Bien, Narta. Gracias. 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 116 por 2 es 232 más 10, 242. Muy bien. Susana, Gustavo, asientan, lo hicieron así, Martita, también. Muy, muy bien. Perfecto. Es la primera vez que hacemos, profesor, algo así. Y sí, fíjense, va aumentando 2, 4, 6, 8, 10. Es el, claro, es el doble y después se va sumando, digamos, en escala de 2 en 2. De 2 en 2. Muy bien. Sí. Perfecto. Y así puedo continuar hasta el infinito. Esta es la secuencia, ¿sí? Claro. Bien. Dejo de compartir. Perfecto. Vamos con otro juego. A ver acá. Voy a bajar las manitos. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? rinoceronte, 30. Tortuga, 12. Caballo, 12. Gato, 4. Ratón, 6. Jirafa, no sé. Ahí se los paso por WhatsApp. ¿Qué número le corresponde a la jirafa? No sé. Ganuncio. Me siempre están abiertos. Qué número le corresponde a la jirafa. Están abiertos. A ver, no. ¿Qué número le corresponde a la jirafa? Sí. No sé, no sé. No sé. No sé. rinoceronte 30, tortuga 12, caballo 12, gato 4, ratón 6, jirafa ¿Puede ser algo loco o es una secuencia? En desafíos puede suceder lo que sea, no es una secuencia Lo que sí le doy como ayudita, no miren solamente los números Cada animal se relaciona con el número Y algunos se están mirando para un lado y otros miran para el otro No, no importa eso ¿Eso no importa? No, no importa Rinoceronte 30, tortuga 12, caballo 12, gato 4, ratón 6, jirafa 6 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Imágenes con números, no se los voy a decir, va a quedar de esta guita de intriga para el día jueves. Muy difícil. ¿Tiene que ver con la cantidad de letras? No, no creo. No, no creo. No encontré ni de sílabas, ni de sílabas, no sé. Yo pensé en los meses de gestación. Ah, no. Ah, bueno, pero la tortuga, la tortuga por huevos, ¿cómo es? No, no, bueno, la gestación no importa. Pero me mata el ratón porque no debe ser tanto. La gestación. ¿Cómo? El gato no. Ni el gato ni el ratón tienen esa cantidad de meses de gestación. Y contando números de letras, a mí el ratón también se me va de... Claro. No, contando números de letras a mí no me da nada. No, no. No es por la cantidad de letras. No sabemos qué. Qué malo. Qué malo. Sí, porque ven que estamos pensando, Cintia, no es que no. Sí, sí, no, por eso. Por eso, por eso. Zoom me sacó recién de vuelta, así que fui un segundo. Pero les decía que va a quedar para el jueves, entonces. Recuerden que eso es un rinoceronte, no es un elefante, no es un hipopótamo. No, no, es rinoceronte. Es rinoceronte. Dale, su, no hay problema, igual ya estamos casi en hora. Bueno, hagan una cosa, no hagan el dibujo del animal, escriban el nombre del animal. La escribí, que es lo peor. Bueno, de ahí trabajen. Trabajen, de ahí trabajen. Bueno, capaz que no la estoy viendo. Ah, acá está Ludmi, porque yo ya no soy anfitriona, porque me fui y tuve que volver a entrar. No puedo compartir pantalla. Igual ya nada, ya quedan tres minutitos. Ya es la hora, así que bueno, se salvaron. Salvado por el Zoom que me sacó. Si no les metí, les daba otro juego más, les ponía otro juego más. No. Bueno, queda este pendiente, entonces descubran cuál es el número de la jirafa, no den la respuesta si la averiguan, pongan logrado, ya se les va a perdonar a quienes estuvieron ausentes y no saben de esta consigna, de no dar la respuesta. Pero el resto, pongan el dedito para arriba, que ya lo tienen, ya lo hicieron. Y si no sale, no importa. Lo vemos el jueves, no hay ningún problema. Bueno, cuídense mucho, cuídense de la lluvia que se largó acá con todo. Los pedimos acá. Chau. Chau, gente. Chau. Chau, chau. Chau, Jessy.